Estados Unidos y Corea del Sur comparten su preocupación por el peligro de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. Eso afirmó el jueves el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en una rueda de prensa conjunta en Seúl con su homólogo surcoreano. Compartimos una profunda preocupación por la creciente y peligrosa cooperación militar de Corea del Norte con Rusia. Hoy el señor Park y yo hemos hablado de nuevas medidas que nuestros países pueden adoptar con sus socios para intensificar la presión sobre Moscú para que no transfiera tecnología militar a Corea del Norte, violando múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Blinken, que efectúa su primera visita a Corea del Sur desde la elección de Jun Suk-jol a la presidencia en mayo de 2022, agregó que China debe presionar a Corea del Norte para que cambie de actitud. China tiene una relación única con Corea del Norte y esperamos que China utilice esa influencia para desempeñar un papel constructivo a la hora de apartar a Corea del Norte de este comportamiento irresponsable y peligroso. El jefe de la diplomacia estadounidense, que también se reunió con el presidente, llegó a Seúl el miércoles por la noche, proveniente de Japón, donde participó en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7. Antes de eso, llevó a cabo una maratoniana gira por Oriente Medio, sacudido por la guerra en Gaza.